El ejercicio práctico que nos proponen es cambiar el contenido de la celda 2 de la hoja que tenemos por el valor numérico 3 y observar el efecto obtenido en todas las celdas con valores calculados. A continuación nos dice que hagamos un deshacer este último cambio y dejarlo como inicialmente. Bien, nos vamos a nuestro excel y recordamos o vemos que tenemos unos datos numéricos introducidos en las dos primeras celdas, un 6 en la celda 1, un 2 en la celda 2 y a partir de ahí todo el resto son expresiones que con referencia a esos dos valores introducidos o incluso a el resto de expresiones, formando expresiones en cálculos de expresiones encadenadas, tenemos valores que dependen enteramente de los iniciales, todos ellos de alguna manera dependen del inicial. Claro, lógicamente si cambiamos el 2 por un 3 la suma ya no sería 8, la resta ya no sería 4. Entonces vemos que el excel es muy cómodo, una vez tenemos plasmados o tenemos construida la hoja de cálculo y plasmadas las operaciones que se hacen a partir de un determinado número constante de datos de partida, si nosotros cambiamos los datos de partida automáticamente se va a volar con los datos nuevos. Entonces cambiar el 2 por el 3 va a ser algo tan sencillo como en el modo listo nosotros seleccionamos la celda que contiene el valor que queremos cambiar, tiene un 2, queremos que haya un 3, le damos al 3, estamos en modo introducir, le damos intro y en el momento de debemos al intro se nos van a reevaluar todas las operaciones de modo que la suma ahora es 9, la diferencia son 3, el producto 18, la división 2, la potencia 216 y la suma de todos ellos en este caso es el valor 248. Vemos que entonces es muy fácil reevaluar expresiones o reevaluar el resultado final de una hoja de cálculo que tengo construida si voy cambiando los datos originales y saber qué ocurriría. Entonces en caso de que el dato de partida hubiera sido uno diferente. Para ello nos va a resultar de mucha utilidad el Excel para reevaluar o reestudiar diferentes hipótesis de partida. Bien, una vez yo he realizado un cambio en una hoja de cálculo recordamos que tenemos el botón, se nos activa el botón deshacer y que podemos deshacer la última o las últimas acciones que hemos realizado. En el caso concreto que hemos hecho una escritura de 3 en la celda 2, si le pulsamos el botón deshacer nos volverá a la situación original que era que tenía un valor 2 y el resultado final de la última expresión pues era un 63.